S.A.R.T. 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 ¿Tienes preparado a la tercera de Tarasovía? Si no es considerado la tercera de los jugadores, ¿qué pasa con tu relación con la base de la podmoscobrana? En Tarasovía tenía un carácto, porque aquí realmente me siento como a casa, en realidad, en el primer momento en este momento, en el pasado, en el final de la tercera 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 de los jugadores, aquí también se han entrado en el final de la tercera de la tercera de la tercera de la tercera. ¿Y esta situación en esta situación puede ayudar a que se descanse? Claro, pero todos entienden que es el derby y es otra игра, otras emociones. Por eso, seguramente, nos ayuda a que nos descanse. Aquí hay otra atmósfera, espero y creo que nos ayuda. ¿Y esta situación en esta situación? Yo siempre digo, que para mí los goles no son muy importantes. Nosotros debemos, por lo que siempre nos descanse, en cada jugo. Y, según lo resultado, no nos descanse. Por eso, en mi jugo no nos descanse. Así que, como en mi jugo, nos descanse. En cada jugo debemos, 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 debemos. En primer lugar, debemos. ¿Qué es lo que nos descanse? ¿Es posiblemente, ¿es posible? ¿Eso sería una jugo? ¿Es posible que no le damos en la jugada? ¿Se puede verlo? No, si hubiera sido nada. No, no, eso es posible. Pero, claro, me parece agradable. goles no es tan importante. Y, por lo tanto, 3 o'clock en cada игре. Por lo tanto, miré, me sorprendió y me olvidó. Ojalá, que en el derby no menos de 20.000 jugadores. ¿En los reales son estas cifras? Sí, por lo tanto, en el derby, en el CSKA, en el estadio de doméstimo. Me gusta, ya está, 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 ya está. Y, por lo tanto, es una parte de la futbol, sin los jugadores, ya está, ya está, ya está. Y, por lo tanto, en este partido, como CSKA, no como CSKA, como CSKA, Tiene 24, por lo tanto, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Así que, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡BRAVO! ¡Gracias! ¡Tomi, Tomi, Tomi! ¡Bleas! 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 ¡Mis! ¡Mis! ¡Mamma mia! ¡Bleas! 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 Listo está en Planar, Madre... ¡Listo está ordenado! ¡Blea que lo hagan ! ¡Noу, destrozando en la derecha! ¡Bleas! bajerderledate